Buenos días a todos y todas. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, les da la bienvenida a este foro hemisférico sobre mujeres rurales y equidad ante el COVID-19. Que da fin a un ciclo de foros regionales que comenzaron la semana pasada, donde contamos con distintas mujeres líderes rurales de la región, así como especialistas que realizaron planteamientos técnicos de los efectos diferenciados de la pandemia por el COVID en las mujeres rurales. Iniciaremos este evento con un breve video, luego la apertura del evento a cargo de nuestro director general, el doctor Manuel Otero. Posteriormente, nos honrarán con sus palabras dos especialistas de género de reconocida trayectoria internacional. Me refiero a Beatriz Paredes y María Caridad Araujo. Y finalmente, estaremos cerrando la actividad con la intervención de la directora de Relaciones Exteriores e Institucionales, doña Beverly Best. Antes de pasar, siguiendo la agenda, y antes de pasarle la palabra al doctor Otero, los invito a ver este breve video que presenta algunos de los antecedentes del compromiso del IICA con las mujeres rurales. Cada pedacito tuyo me gusta enredarme entre tu pelo, Me gustan las arrugas de tu frente, me gustan como surco en tierra arada, me gustan. Ahí, si vos te vieras, seguro que en tus encantos de entre tuvieras. Ahí, si te verías, a la luz de tus encantos, te gustarías. Tu piel en la tardecita, me gusta. Tu cara por la mañana, me gusta. Tu paso ligero y fuerte, me gusta. Empezas a conocerte, me gusta. Ahí, si vos te vieras, seguro que en tus encantos de entre tuvieras. Ahí, si te verías, a la luz de tus encantos, te gustarías. Lo que tejes con tus dedos, me gusta. Todo lo que tú ves feo, a mí me gusta. La vuelta de tu nariz, me gusta. Sobre todo cuando te reís, me gusta. Sobre todo cuando te reís, me gusta. Sobre todo cuando te reís, me gusta. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra, la oral, nuestro director general. Muy buenos días a todas y todos. Quiero saludar en primer término a la senadora Beatriz Paredes, a quien le transmito mi admiración, mi afecto. Y también a María Caridad Araujo del Vida, a quien recién ahora estoy conociendo. Quiero, en primer término, agradecer al equipo del ICA, liderado por Federico Villarreal, y en donde han participado activamente Iriana Ramírez, Priscila Segura, Diana Salas, por todo este esfuerzo, por la convocatoria del día de hoy, que fue precedida, como dijo Federico, por una serie de foros regionales. Esta iniciativa del ICA marca varias cosas. En primer término, el absoluto compromiso del ICA con los temas de género y mujer rural, en donde no solo no hay marcha atrás, sino que tenemos que apretar el acelerador, aprovechando la incertidumbre, la confusión, la necesidad de definir nuevas estrategias de desarrollo. Pero al mismo tiempo, marca un ICA que consolida un papel como institución puente, como facilitadora estratégica, que une países, une actores, une temas, une regiones, tratando de buscar convergencias de ideas, y siempre respetando nuestro lema que hemos internalizado de un ICA, que sabe escuchar, que además que quiere proponer, y está decidido a actuar. Son tiempos de la cooperación técnica, en donde hay que pensar globalmente, con una mirada en el largo plazo, pero hay que actuar en el corto plazo. Por eso, y a título de avisos comerciales, queremos decirles, sobre todo a Beatriz, y a María Caridad, que en los últimos 60 días, el ICA realizó seis reuniones ministeriales a nivel subregional, una reunión hemiférica inédita que convocamos con la FAO, me reúno ahora, en una hora aproximadamente, con cinco ministros de la región, para definir la segunda reunión hemiférica, hemos tenido una reunión muy importante, con el sector privado, de compañías internacionales, promovida por el subdirector general, que hoy me acompaña, Lloyd Day, estamos realizando reuniones por cadenas, la próxima va a ser el 3 de junio, con todos los directores de lechería del hemisferio, entonces hay un ICA que aglutina, que acerca actores, para tratar de acelerar procesos, en la búsqueda, de las nuevas estrategias de desarrollo, evidentemente la situación, no está clara, pero empiezan a visualizarse, algunas luces al final del túnel, lo que sí está claro, es que no vamos a volver al pasado, no podemos volver al pasado, no es un mundo que tenemos que tratar de recuperar, no es la vuelta al viejo mundo, tenemos que recuperar ojalá un nuevo mundo, en donde los temas sociales y ambientales, tienen que tener una nueva importancia, y acá es donde el tema de género y mujer rural, nos tenemos que aferrar con especial vehemencia, e incorporarlo de una vez por todas, en las nuevas estrategias de desarrollo. Las cifras ya son abrumadoras, y cito algunas, si las productoras con A rurales, tuvieran el mismo acceso que los hombres, que están en los territorios rurales, los mismos accesos a los recursos productivos y financieros, el rendimiento de las cosechas ascendería entre un 20 y un 30%. El Foro Económico Mundial ha planteado que si la brecha de género se cerrara en un 25%, el Producto Interno Bruto Mundial podría ascender a 5.3 billones de dólares, según consta en nuestro libro Luchadoras, que editamos en 2019. Las cifras son abrumadoras, son elocuentes, entonces es mucho más allá que visibilizar el tema, es un negocio, es increíble lo que podríamos hacer si lográramos incorporar de pleno a las mujeres para dar una nueva fuerza a la dinámica de los territorios rurales. Por eso que el ICA no va a abandonar esta lucha y por el contrario, vamos a tratar desde nuestra humildad, desde nuestra presencia en los 34 países miembros, más España, poner todo lo que esté a nuestro alcance para que el tema de una vez por todas y finalmente sea incluida en la agenda, ojalá mundial y continental. Por eso realizamos este foro hemisférico, para reiterar la importancia que el tema de género y mujer rural tuviera la voz necesaria y por eso realizamos estos cuatro foros regionales. Surgen ahí una serie de temas con bastante claridad, pero primero expreso una preocupación y es que la pandemia, el COVID nos ha hecho retroceder aún más este tema porque evidentemente las mujeres han tenido que dedicar más tiempo a la atención de sus hogares, las mujeres han sido claves en la seguridad, en la implementación de las buenas prácticas de higiene para sus familias, para sus hijos, para sus cónyuges, y entonces como que las brechas han aumentado, esa es mi percepción. La violencia de género ha aumentado, en muchos casos tenemos pérdidas de empleo, contracción de la producción agrícola, y evidentemente tenemos que recuperar esos tiempos perdidos, y desde acá yo expreso mi preocupación por estos temas que han surgido con tanta claridad en los foros rurales. han surgido otros temas como el de la brecha digital, que es fundamental para que las mujeres puedan acceder a los servicios técnicos y financieros, el tema de la comercialización, el ICA está comprometido en trabajar mucho más con los agricultores y las agricultoras familiares en los circuitos cortos de comercialización, trayendo la oportunidad que generan las nuevas tecnologías como el e-commerce, ellas han tenido una reducción en el acceso a los servicios bancarios, y un tema que hay que seguir denunciando permanentemente, que es el incremento de la violencia de género, tema que realmente nos preocupa y mucho. Dije anteriormente que el ICA es una institución que escucha, propone y actúa, y por ese motivo yo querría enfatizar que los documentos que surjan de estos foros regionales y del foro hemiférico, personalmente me comprometo a hacer la difusión más activa posible, a ser difundido también en la próxima reunión del foro hemiférico de ministros, y a plantearlo también como un tema de extremada importancia en el Consejo Asesor de alto nivel sobre seguridad alimentaria que hemos creado y cuyo secretario es justamente el director de cooperación técnica, el doctor Federico Villarreal. Hemos creado también un Consejo Asesor de comunicación o a quienes también vamos a hacer llegar este documento. Pero evidentemente esto no es suficiente y entonces algunas cosas que se nos ocurren, estamos elaborando una aplicación sobre nuevas estrategias de extensión rural para el Caribe, y me parece que tendríamos que pensar dado que el tema de la mujer no es directamente extrapolable a la realidad de los hombres, tratar de buscar algunos ajustes necesarios para que esto sea especialmente dirigido al tema de las mujeres rurales y en eso también podemos comprometernos. Hablando de los temas digitales, quiero comentarles que vamos a hacer en las próximas dos o tres semanas un hackatón a nivel continental sobre tecnologías para circuitos cortos de comercialización y ahí el compromiso es incorporar también el tema de las mujeres rurales. Estamos avanzando un estudio con Microsoft y el BID para demostrar todos los problemas que hay de conectividad en las zonas rurales pero también podríamos darle un especial énfasis a las desventajas que tienen en especial las mujeres rurales. Lo que sí nos queda claro es que la autonomía económica de las mujeres rurales es un tema clave, ya es impostergable y que debe asegurarse por medio de sistemas productivos inclusivos utilizando los recursos naturales de manera eficiente para avanzar hacia sistemas agroalimentarios sostenibles y aprovechando el potencial de la bioeconomía que es una de las áreas de trabajo donde el ICA está avanzando pero sobre todo pensando cómo garantizar el acceso a los nuevos mercados. Proponemos también hacer plataformas de integración de mujeres emprendedoras de la agricultura familiar podríamos comenzar por el Mercosur donde hay algunos avances relativos pero esto podríamos llevarlo también a otras regiones. Una de las cosas que siempre insisto en el ICA es que no me gusta ver ningún seminario ningún foro como un evento aislado sino por el contrario como disparadores de procesos que promuevan nuevas actitudes y cambios tanto en el sector público, privado como en la sociedad civil. Por eso un tema que dejo para que ustedes consideren es la posibilidad de institucionalizar este foro realizando reuniones periódicas y conformando grupos de trabajo para que los temas que acabo de señalar algunos de los temas como brechas digitales como comercialización como los temas de tecnología digital los temas de extensión sean trabajados por grupos específicos y podamos pasar realmente de la práctica a la acción. Una vez más como director general del ICA reitero mi felicitación al equipo ICA que estuvo trabajando en este tema le agradezco a Beatriz y a María Caridad por su participación el día de hoy por los aportes que van a hacer y sobre todo porque juntos vamos a transitar este camino que en la construcción de este nuevo mundo y de esa nueva dinámica en las territorios rurales tiene que reconocer los temas de género de inclusión el nuevo rol de las mujeres rurales como un tema fundamental para poder transitar con nueva con nueva esperanza en este nuevo mundo que tenemos que construir entre todos muchas gracias muchas gracias Manuel a continuación escucharemos a las especialistas en materia de género quienes contarán con un periodo de hasta 15 minutos para su exposición iniciaremos con doña Beatriz Paredes Beatriz es licenciada en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y posgraduada en literatura hispanoamericana por la Universidad de Barcelona actualmente es senadora de la República de Estados Unidos y presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado además de integrar diversas comisiones en estas cámaras doña Beatriz tiene una amplia y muy fructífera trayectoria en el ámbito académico también en el poder legislativo y ejecutivo así como a nivel diplomático internacional dentro de sus numerosos galardones con los que ha sido reconocida su trayectoria nos interesa mencionar que ha sido la primer mujer en dirigir la Confederación Nacional Campesina a continuación nos honra con su palabra doña Beatriz hola mucho gusto y muy reconocida por estar en este foro saludo a mi estimado amigo Manuel Otero y es un honor compartir esta palestra con caridad Araujo como ya lo comenté participar en este foro hemisférico con mujeres rurales y equidad ante la pandemia COVID-19 organizado por el IICA es muy significativo para mí aprecio al equipo IICA su convocatoria este evento concluye un importante proceso de foros regionales ya hizo referencia a ello don Manuel Otero en ese sentido estoy cierta que las memorias del foro y los videos que han obtenido de las participaciones pueden constituir un importante material de trabajo y de capacitación que yo les ruego cuando estén listas nos las hagan llegar intentaré en lo que a mí corresponde compartir algunas reflexiones de carácter general y después algunos comentarios específicos primero constituye un avance importante que una institución como el IICA lleve a cabo un foro como este el esfuerzo de millares de mujeres de varones solidarios por lograr la visibilización de la temática femenina empieza a rendir frutos en ese sentido queremos que esta reunión como ya se dijo no sea solo ave de paso sino constituya el eje de una nueva etapa de prioridad de los asuntos de la mujer rural felicito al IICA por realizar este foro con la jerarquía adecuada segundo por la emergencia sanitaria muchas instituciones han tenido que utilizar estos medios informáticos o los medios audiovisuales me parece que la experiencia nos deja un legado sobre todo para el medio rural en donde por las diferencias del traslado por el costo del transporte muchas mujeres campesinas no pueden participar en eventos presenciales creo que se abre la oportunidad de desarrollar toda una estrategia de divulgación y de capacitación a través de medios informáticos y audiovisuales en el que participen diversas instituciones diversas organizaciones públicas y diversos centros académicos y desde luego las organizaciones sociales los invito a que consolidemos una estrategia de capacitación talleres y seminarios a través de los medios informáticos y audiovisuales en donde el IICA asuma liderazgo incorpore a la FAO y por qué no a la UNESCO y se establezca una amplia red de retransmisión de los productos tercero la problemática de la mujer campesina es tan compleja que requiere de una gran alianza para poder superarla para lograr erradicar siglos de marginación desde luego en esta alianza el protagonismo fundamental es de las mujeres campesinas pero es muy importante y quiero agradecer a las ingenieras agrónomas a las mujeres o tecnistas a las profesoras rurales a las académicas especialistas en el medio rural a las pequeñas empresarias y empresarias rurales que comercializan los productos a las funcionarias públicas a las diplomáticas a las ONGs y a las medioambientalistas por sumar su esfuerzo y su emoción en favor de las mujeres rurales el medio rural y especialmente las mujeres campesinas requieren una gran alianza de todas para salir adelante dicho esto entro en materia el enunciado mujeres rurales implica necesariamente hacer un análisis sobre la estratificación hacia el interior de esa expresión que abarca todo el mundo rural pero que requiere diferenciarse a su interior para que la conceptualización que se realice sea funcional les comento que mi intervención tiene que ver con las mujeres campesinas o indígenas pobres que viven en el medio rural y que tienen pareja establecida en la comunidad o sea no son mujeres solas y que poseen de tierra las mujeres campesinas o indígenas pobres que tienen tierra y son jefas de hogar las mujeres campesinas o indígenas que son jornaleras agrícolas y que trabajan diariamente en como trabajadoras estacionales o como trabajadoras permanentes las mujeres campesinas o indígenas migrantes las mujeres campesinas o indígenas que son artesanas y trabajan por cuenta propia las mujeres campesinas o indígenas que son pequeñas comerciantes y trabajan en tianguis o en mercados móviles las jóvenes mujeres hijas de familias rurales que trabajan en empaques o en agroindustrias las mujeres de origen rural que son trabajadoras domésticas desde luego las mujeres campesinas o indígenas migrantes hacer esta diferenciación resulta indispensable porque independientemente de generalidades a las que ahora me referiré para eficacia de las políticas públicas y de las estrategias de organización social resulta indispensable comprender sus especificidades las generalidades si aceptamos que la cobertura de los sistemas de salud pública en nuestros países en términos generales es inferior en el medio rural que en el urbano y que en las regiones más escarpadas del campo la infraestructura en salud es mínima o inexistente podremos convenir que de arranque ya existe una situación en el medio rural que implica que esta población sea mucho más vulnerable al COVID pues en caso de que se presente la enfermedad hay muchas menores posibilidades de que se les atienda eficazmente en relación a la oferta de salud en el medio urbano si revisamos el tema de la cobertura de seguridad social en los países de América Latina y el Caribe podremos constatar también que el acceso a la seguridad social y con ello a la asistencia médica que conlleva es mucho menor en el medio rural y que el grado de organización sindical de los trabajadores y las trabajadoras en el sector agropecuario es mucho menor en el mundo de la producción agropecuaria que en el mundo de la producción urbana empresarial industrial ese es el primer problema estructural que de inequidad que se enfrenta ante la pandemia del COVID hay una desigualdad de salida en los servicios de salud pública en nuestros países por otra parte me podrán argumentar que la pandemia no se ha extendido en el sector rural pero ello tiene que ver con que su origen se derivaron de agentes externos que llegaron a grandes ciudades y a centros turísticos y ahí se dieron los primeros contagios en términos generales también considero indispensable esencial que se garantice que no se presente hambruna en ninguna de las regiones de más alta marginación del campo de América Latina y el Caribe ni en ninguna zonas rurales o urbanas si ha habido desconexión en algunas de las cadenas agroalimentarias con motivo del COVID y creo que lo deberá tratar el director del IIC en su próxima reunión de cadenas alimentarias es fundamental que se tomen las medidas de previsión urgentes que eviten cualquier riesgo de hambruna y de desabasto alimentario refiriéndome específicamente a la tipología de mujeres campesinas que hice hace unos momentos es crucial que para las mujeres que tienen tierra y son acreditadas las instituciones financiadoras realicen un proceso de renegociación de sus créditos me parece que se debe prorrogar el pago de los mismos sin cargarles réditos innecesarios es importante que las mujeres que disponen de tierras y no tienen crédito tengan apoyos específicos de paquetes de semillas e insumos que les permitan retomar la producción y los cultivos de la tierra para apoyar su autoabasto y el abasto comunitario en el caso de las jornaleras agrícolas es urgente que las autoridades sanitarias establezcan protocolos de prevención en los campos agrícolas y que existe el compromiso de los empleadores del sector agropecuario de aplicarlos puntualmente lo mismo tendrá que realizarse con los empaques y las agroindustrias es esencial que las autoridades sanitarias agrícolas y laborales le den la mayor jerarquía al trabajo de supervisión y protocolos de salud en las empresas agroalimentarias desde luego para proteger a las trabajadoras y los trabajadores pero también para garantizar la inocuidad de sus productos enfrentar una problemática muy difícil las mujeres campesinas e indígenas que trabajan por cuenta propia y comercializan directamente artesanías o productos agropecuarios perecederos la contracción del mercado la prohibición de expender productos en sus tradicionales tianguis el cierre de varias zonas turísticas y de áreas urbanas les ha impedido realizar sus procesos de comercialización es recomendable que se establezcan mecanismos de apoyo y acompañamiento financiero en esta crisis con créditos a la palabra y apoyos directos porque tienen muy pocos márgenes de recuperación mención especial merecen las mujeres migrantes y las migrantes indocumentadas la dinámica de la migración ha tenido en Centroamérica el Caribe y América del Norte un alto nivel de tensión en los últimos meses es predecible que esa tensión se incremente aún más con motivos del COVID-19 la recesión en Estados Unidos y la reducción de plazas de trabajo en el gigante del norte va a afectar a quienes sean más prescindibles en primer lugar o a quienes no tengan su documentación en regla ya no habrá lamentablemente las mismas oportunidades de encontrar empleo el principal polo de atracción en la región verá disminuida dramáticamente su capacidad de recepción será indispensable garantizar fronteras seguras y amigables que las políticas migratorias sean democráticas y que se propice un acuerdo de movilidad que respete los derechos humanos y abra oportunidades es deseable que en los centros de detención de las autoridades migratorias se evite el hacinamiento y se garantice la vigencia de los derechos humanos y se establezcan rigurosos protocolos sanitarios ante el nuevo panorama migratorio derivado del COVID-19 nos atrevimos nos atrevemos a sugerir que con el liderazgo del IICA y la participación de diversos organismos internacionales de cooperación y financieros se desarrolle y ponga en práctica un plan regional de generación de empleos y ocupación permanente en el sector rural de nuestras regiones latinoamericanas y caribeñas finalmente no puedo dejar de referirme a las trabajadoras mujeres domésticas las trabajadoras domésticas que se dedican en nuestra región al trabajo en el hogar de otros de manera asalariada viven en condiciones laborales precarias no hemos cumplido a cabalidad en la región las recomendaciones de los documentos sobre la materia de la organización internacional del trabajo no podemos permitir que esa asignatura siga pendiente amigas y amigos muchas gracias por esta oportunidad de compartir estas ideas con quienes se esmeran y trabajan con emoción por las mujeres rurales de América y por la agricultura de nuestros países lo que importa es reafirmar nuestro compromiso con la mujer rural en cualquier trinchera que yo me encuentre ahí está mi compromiso yo aprendí mucho con las mujeres campesinas y con las mujeres indígenas aprendí sobre todo que las mujeres del campo de nuestra América Latina nunca aprendieron a rendirse nunca se han rendido esa es la gran lección para todos muchas gracias muchas gracias Beatriz inspiradoras sus palabras a continuación doña María Caridad Araujo nos hará exposición de nos hará su exposición doña María Caridad es jefa de la división de género y diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo BID donde dirige esfuerzos para mejorar el acceso a servicios de calidad las oportunidades económicas y fortalecer la voz y la representación de las mujeres los pueblos indígenas los afrodescendientes las personas con discapacidad y la comunidad LGBTQ plus como economista principal de la división de salud y protección social del BID trabajó en programas de desarrollo infantil y de combate a la pobreza fue docente de la universidad de Georgetown y trabajó en el Banco Mundial tiene un doctorado en economía agrícola y de los recursos naturales de la universidad de California Berkeley doña Caridad tienes el micrófono buenos días muchas gracias ¿me escuchan? perfecto doña Caridad buenos días muchas gracias quisiera decirles que para mí es un honor estar participando en este foro compartiendo con una mujer a quien admiro y con la trayectoria de Beatriz y bueno quería además agradecer a Manuel por la invitación por haber pensado en el equipo del BID para ser parte de esta conversación entonces con mucho gusto pues quería compartir con ustedes algunas reflexiones y felicitarles por esta gran iniciativa de los foros subregionales y la reflexión que de ella se ha derivado leí con mucho interés la documentación que la resume y creo que estamos pensando en líneas muy similares quisiera compartir algunas reflexiones desde nuestro punto de vista y desde el trabajo que estamos haciendo con el banco a ver ¿cómo es esto? primero dado que el foro que nos convoca tenía en el título una reflexión o las palabras de mujeres rurales y equidad quería hacer una reflexión más general más conceptual de qué entendemos por equidad y digamos desde el punto de vista de las reflexiones que yo voy a estar compartiendo estoy pensando en la equidad como un concepto con dos pilares por un lado las mismas oportunidades para el desarrollo y la construcción de una trayectoria de vida de la elección de cada persona pero también por otro lado la garantía de un piso de protección para todos que evite situaciones de privación extrema es decir y creo que este componente es importante es una definición de equidad en la cual subyacente a un contrato social de solidaridad donde nos preocupamos no solamente por garantizar una igualdad de oportunidades a todos pero además por proteger a los más débiles y evitar privaciones extremas ¿por qué es importante la equidad y en particular la equidad de género que nos convoca hoy? bueno hay una razón intrínseca la equidad de género es un objetivo de desarrollo en sí mismo pero además es necesaria para una mayor prosperidad y para un mayor crecimiento económico de nuestra región nos comentaban al inicio de la reunión los participantes que me precedieron las pérdidas económicas en las que incurrimos por no incorporar la contribución de las mujeres por ejemplo al producto interno bruto global las pérdidas en productividad que en las cuales incurrimos al no estar aprovechando el potencial productivo de todos las inversiones en capital humano perdidas y bueno cómo eso se manifiesta en políticas de instituciones que replican estas estructuras que no son óptimas que son subóptimas ¿qué sabemos sobre la realidad de la ruralidad y además de las mujeres que viven en las zonas rurales? si nos enfocamos primero en la ruralidad sabemos que ahí se encuentra sobre representada la pobreza de Latinoamérica y el Caribe los ingresos son sustantivamente menores en zonas rurales que urbanas y eso se traduce en una tasa de pobreza mucho más alta en las zonas rurales que en las zonas urbanas 59 contra 15% según datos del Banco Mundial en 2018 probablemente esto ha cambiado en el último periodo también observamos que en la zona rural hay una mayor desigualdad del ingreso un Gini el índice Gini que mide la desigualdad de ingreso de 49 versus 45 en las zonas urbanas entonces no solamente hay más pobreza pero también más desigualdad del ingreso pero la pobreza no solamente se manifiesta en los ingresos la pobreza rural es más dramática en una serie de dimensiones adicionales por ejemplo en las zonas rurales se concentra más del 60% de la población sin acceso al agua de nuestra región más de la mitad de la población que no tiene saneamiento y además como comentaba Beatriz la población de las zonas rurales en general tiene menor acceso a los servicios de salud y educación y cuando acceden a ellos acceden a servicios de menor calidad entonces está esa doble calidad además de ello sabemos que las mujeres se encuentran sobre representadas dentro de esa pobreza rural entonces hemos puesto el foco en la ruralidad en que la pobreza está más presente en lo rural que en lo urbano pero además las mujeres están sobre representadas dentro de esa pobreza rural en el caso de Colombia por cada 100 hombres que vive en una familia pobre rural hay 110 mujeres ese mismo número es 114 en Chile es decir más mujeres pobres rurales más mujeres representadas en la pobreza del sector rural y además sabemos que hay una serie de condiciones y factores estructurales de realidades complejas que coadyuvan al mantenimiento de esta situación y se han mencionado varias de ellas en el ámbito agrícola en general las mujeres productoras tienen menor acceso a insumos productivos aun cuando constituyen un porcentaje muy importante de los trabajadores agrícolas en materia de acceso a la tierra nuevamente una brecha en la propiedad de esta por parte de las mujeres una brecha desfavorable hacia las mujeres en términos del empleo rural menor participación menores ingresos y también condiciones precarias además menor acceso al crédito que es tan necesario para la producción y productividad rural dificultades en materia de acceso a agua y a energía sabemos que lamentablemente muchas niñas y mujeres rurales todavía en nuestra región destinan muchas horas de tiempo al día para recoger combustibles y aguas y además como mencionaban Manuel y Beatriz brechas de género en el acceso y uso no solamente de las tecnologías agrícolas pero además de las tecnologías en general de las tecnologías digitales y a eso se suma pues una sobrecarga en las tareas domésticas que se traduce en una pobreza de tiempo y una triste realidad de muchos años agudizada en las circunstancias actuales de violencia intrafamiliar y de violencia contra las mujeres ahora tras esta breve introducción quisiera poner la lupa más directa en cómo está afectando la pandemia a las mujeres rurales y destacar al menos seis aspectos seis dimensiones en las cuales vemos existe un efecto diferenciado por el cual las respuestas de política pública también deben diferenciar las necesidades y las respuestas hacia las mujeres rurales por un lado sabemos que hay un mayor riesgo de enfermedad que se relaciona a las dificultades en el acceso al agua para el lavado de manos a las restricciones que se imponen en el confinamiento al retorno de migrantes desde zonas urbanas a la existencia o persistencia de servicios sanitarios de mala calidad y a la exposición de las mujeres al cuidado de otros y en particular al cuidado de los enfermos segundo sabemos que hay una mayor carga de trabajo dentro del hogar más aún ahora que están cerradas las escuelas en la mayoría de países de la región así como los servicios de cuidado infantil y estamos hablando del cuidado de niños de ancianos y también de la asistencia a personas con discapacidad que son tareas que tradicionalmente han recaído principalmente sobre las mujeres como mencionábamos antes todo esto en un contexto en el cual el acceso a los servicios sociales de salud de educación el acceso a servicios y el acceso a servicios de calidad es todavía menor en el ámbito rural con la pandemia vemos por ejemplo que los servicios no dan abasto o no cuentan con los recursos para atender temas de naturaleza primaria como los servicios de salud sexual y reproductiva o de salud materno infantil entonces nuevamente otra área en la cual en un contexto donde estos servicios de por sí son insuficientes pues se exacerban esas necesidades y esas deficiencias tenemos los efectos que esperamos vayan manifestándose cada vez con mayor gravedad en las inversiones que los hogares están dejando de hacer en el desarrollo de los niños porque hay menos acceso a la salud menos nutrición una nutrición menos buena problemas de abastecimiento alimenticio menor aprendizaje entonces esos efectos muchos de ellos van a cristalizarse en más tiempo pero lamentablemente sabemos que serán irreversibles sabemos que algunos de ellos afectarán sobre todo a las niñas y bueno hemos hablado y hemos escuchado sobre las múltiples dimensiones por las cuales la pandemia y todos los efectos económicos que ésta impone y las medidas preventivas de confinamiento de restricciones de movilidad lo que esto ha supuesto en términos de caída de ingreso desabastecimiento y suspensión de la actividad productiva y como eso está digamos traduciéndose en consecuencias graves en la subsistencia de los hogares en la subsistencia de las mujeres e incluso en algunos lugares en problemas de abastecimiento de alimentos y no 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 quiero dejar de mencionar también el riesgo de que en un contexto de confinamiento de aislamiento hay mayor estamos viendo ya una mayor prevalencia de la violencia contra las mujeres y de la violencia intrafamiliar que afecta también a niños niñas y adolescentes todo esto además con un cambio importante en la medida en la cual digamos institucionalmente dentro de las instituciones informales de la vida comunitaria rural las redes comunitarias de apoyo mutuo siempre han tenido un rol fundamental para la protección y el cuidado y la distancia social esta medida para prevenir el contagio es una disrupción a esa red de protección informal que siempre ha existido entonces estas son algunas reflexiones sobre los defectos que estamos viendo ¿cuál es el rol de la política pública en este contexto? y aquí les quiero contar más sobre cómo estamos pensando desde el BID en trabajar en este tema y voy a enfocarme en tres momentos durante la emergencia durante el periodo de recuperación y bueno hay ciertas cosas que tienen que pasar durante y después durante la emergencia vemos algunas oportunidades que varias de ellas que los países de la región ya están adoptando pero que nos permiten proteger y apoyar los ingresos de las familias rurales por ejemplo el el que mujeres rurales y especialmente aquellas en hogares con niños pequeños sean consideradas población vulnerable para los programas de transferencia monetaria de respuesta a la emergencia que se han puesto en marcha en varios países segundo el no descuidar el financiamiento y la adecuada provisión de personal e insumos para los servicios de salud materno infantil de salud sexual y reproductiva en zonas rurales tercero la necesidad de fortalecer los programas de apoyo nutricional para las mujeres en edad fértil y los niños menores de 5 años y cuarto el fortalecer las acciones de prevención y de atención a la violencia intrafamiliar en el contexto de la distancia social y el confinamiento que estamos viviendo entonces hay que no solamente fortalecer sino adaptar esos servicios a esa realidad también estamos trabajando en pensar cómo compensar la ausencia de alimentación escolar durante el cierre de escuelas cómo promover la participación de las mujeres rurales en la toma de decisiones a nivel nacional y a nivel local y también cómo facilitar información oportuna accesible y que sea culturalmente pertinente sobre los temas de salud sobre las acciones y ofertas de la política pública que llegue a quien tiene que llegar en la zona rural y en particular a las mujeres rurales durante el periodo de la recuperación vemos algunas oportunidades y prioridades claves por ejemplo las inversiones en agua y saneamiento no solo en comunidades pero en escuelas centros de salud centros de cuidado infantil etcétera las inversiones en la conectividad y en la inclusión digital vemos que esta agenda va a tener que acelerarse y no puede excluir a la población rural y especialmente a la población rural que está más aislada pues sigue pendiente la agenda que ha sido postergada de acceso y calidad en los servicios sociales de salud y educación y pensamos que también tenemos que diseñar programas de empleo y apoyo productivo que sean pertinentes y que den prioridad a las mujeres en el ámbito rural y bueno en el durante y en el después lo principal digamos es mirar y tomar en cuenta a profundidad cuáles son las necesidades diferentes de las mujeres pero además no las mujeres como un todo homogéneo sino también reconociendo que dentro de ese grupo hay subgrupos que enfrentan mayores situaciones de vulnerabilidad y mayores situaciones de riesgo entonces poniendo un acento en las necesidades diferenciadas de las mujeres con discapacidad de las mujeres indígenas de las mujeres afrodescendientes y también de las mujeres del colectivo LGBTQ+. es con esa mirada que desde el BID estamos trabajando tanto en lo operativo como en nuestra agenda de apoyo y diálogo técnico a los países y en nuestra agenda de conocimiento en respuesta a esta pandemia quería aprovechar yo también al igual que Manuel para hacer una pequeña promoción de algunos materiales que pueden ser de relevancia para esta audiencia el BID ha puesto a disposición del público una página web en la cual hay muchos documentos relacionados a la política social y a la política pública en el contexto de la pandemia www.iadb.org es coronavirus en esa página quería sobre todo comentar que hay tres documentos muy relevantes para quienes participamos en esta conversación una nota con recursos concretos sobre cómo responder al incremento en la violencia contra las mujeres una guía comunitaria con mensajes para la prevención del contagio y la atención a los casos o sospechosos o enfermos que puede usarse y que ha sido desarrollada pensando en las organizaciones y comunidades indígenas y además una guía también de prevención y manejo de los aspectos sanitarios de la pandemia en territorios indígenas que ha sido pensada y desarrollada para que sea usada por las autoridades sanitarias de seguridad agrícolas y que sirva atender ese puente en cuanto a la comunicación y a los mensajes que a veces se pierden por diferencias de visión de lengua de cultura etcétera entonces quería compartir con ustedes estos recursos espero que sean de interés y también pues a las órdenes si tuvieran retroalimentación y comentarios y bueno no me queda sino agradecerles por este espacio para nosotros ha sido un gran privilegio poder compartir estas ideas aquí y felicitar a LICA por la iniciativa de haber organizado esta reunión buenos días estimada María Caridad muchas gracias por sus palabras realmente muy ilustrativa y enriquecedora su intervención antes de darle la palabra a Beverly Best no quiero dejar de agradecer en nombre de todo el equipo de la dirección de cooperación técnica a la iniciativa del director general para el desarrollo de este evento él fue el mentor y promotor de esta actividad debido a un compromiso con los ministros que mencionó y está siguiendo este evento de manera remota en este momento y en su lugar físicamente nos acompaña a mi derecha a quien agradezco el subdirector general Lloyd Day siguiendo la agenda y para concluir el evento me complace darle la palabra a la directora de relaciones externas e institucionales mi amiga Beverly Best Beverly Thank you Federico and good morning to all we have had some very interesting and seminal discussions over the last muchas gracias Federico hemos tenido importantes presentaciones sobre la pandemia y la situación de la mujer rural primero quisiera contribuir agradecer a todos los que han contribuido a los moderadores a los que a los expositores a los que han participado en línea y al personal del ICA por su trabajo diligente y por sus esfuerzos por hacer de estos foros un éxito quisiera hacer mención especial de mi gran amigo Federico Villarreal y al grupo de mujeres que han preparado este programa es Priscilia Lidas Diana Ramírez Diana Salas y Nadia Monge muchísimas gracias por su apoyo y por su arduo trabajo para que este evento sea un éxito me han dado la tarea de hacer algunas conclusiones esto es bastante difícil porque tengo que resumir información tan importante que han compartido con nosotros en los últimos días y solamente tengo unos minutos para ello entonces lo que voy a hacer es extender una invitación a todas las personas que han participado en estos foros para que vean estos foros como el inicio de un diálogo permanente que nos ayudará a cambiar la situación de la mujer rural en todos los debates hemos visto que la pandemia del COVID-19 no solo constituye un desafío para los servicios de salud sino que también es una prueba para el espíritu humano para el ICA es una prueba está poniendo se está poniendo a prueba la capacidad del instituto de unirse y mostrar solidaridad de nuevas formas de mostrar nuestro agradecimiento y motivar a otros sobre todo los más vulnerables los que necesitan más de nuestra asistencia para marcar una diferencia que cambie la vida de las personas sobre todo de aquellas en las zonas rurales se ha reconocido que en toda sociedad humana las mujeres juegan un papel central en términos de producción y su contribución a diferentes aspectos el ICA a través de esta serie de foros está pasando más allá yendo más allá del reconocimiento al proporcionar un espacio para dar mayor visibilidad y empoderar a la mujer rural y que sea parte de una economía más amplia esta pandemia está siendo testigo de la realidad social política y económica de la mujer a nivel mundial hemos escuchado al director general y a la señora Beatriz Paredes y la señora María Caridad Araujo el día de hoy y también escuchamos la experiencia que compartieron otros expositores que les precedieron hemos visto la información que han compartido que nos indica que esta crisis ha sido amplificada y está poniendo en evidencia las discapacidades y las situaciones y los problemas que afectan a la mujer rural de diferentes formas un encabezado un titular reciente en el Washington Post indica que en lugar de ver la crisis actual como una recesión deberíamos verlo como una nueva oportunidad de ver el impacto económico que está teniendo en las mujeres en términos de la pérdida de empleos y el acceso limitado a redes de seguridad social transferencias monetarias y pensiones sociales y esto ha sido manifestado de manera muy elocuente por nuestros expositores el día de hoy hay una mayor demanda de cuida de de cuido en los hogares para cuidar de los niños y los ancianos y también hay una falta de acceso a la a los servicios de salud reproductiva la división digital también pone más presión sobre las mujeres y limita y limita sus capacidades de proteger a sus a sus hijos y también ha aumentado la violencia doméstica en un estudio reciente del banco mundial hemos visto que ha aumentado del 30 al 60% desde los inicios de la pandemia y la lista es infinita en muchos en muchas áreas hemos visto que la pandemia del COVID ha aumentado la presión sobre los sistemas productivos sobre la salud y las mujeres están viendo particularmente afectadas por esta mayor presión por el papel o la función que desempeñan en la producción en los cuidados de la salud en la educación además tenemos las vulnerabilidades basadas en el género que ponen en evidencia las desventajas sobre todo en el Caribe en donde hay muchas mujeres que son jefas de hogar en la sociedad del Caribe muchas veces se hace referencia a a la mujer que fue para mi padre y madre que pone de manifiesto el papel que ha desempeñado la mujer en la sociedad actual entonces ha llegado el momento de asumir un compromiso más amplio para poder abordar los desafíos que enfrentan las mujeres y reconstruir el tejido social de nuestras comunidades durante y después de esta pandemia así como el impacto de la pandemia no es neutral en términos de género las soluciones tampoco pueden ser neutrales en términos de género para que se puedan implementar diferentes y nuevas políticas es necesario incorporar a la mujer rural como agentes de cambio y prestar especial atención al hecho de que no solo deben jugar un papel activo sino que deben participar de manera integral porque no basta con decir que deben tener un papel no puede ser un papel simbólico durante cierto periodo de tiempo sino que deben ser clave en todo el proceso en el año 2020 hemos visto muchos cambios en términos de equidad de género y estamos celebrando el 50 aniversario de la plataforma para la acción de Beijing pero ahora en medio de la pandemia de COVID hemos visto que se están poniendo en riesgo los avances que se ha tenido en este terreno para la mujer rural están agrandándose la desigualdad está aumentando la exposición a los riesgos de los sistemas económicos sociales y esto acentúa el impacto de la pandemia sabemos que el desarrollo no significa nada sino logra se obtienen logros para todos las mujeres pueden promover los cambios como lo han hecho en el pasado es necesario brindarles apoyo para rectificar las desigualdades de género que han prevalecido pero sobre todo para que puedan contribuir mejor a la construcción de un mundo mejor y más resiliente para hombres niños mujeres y niñas a medida que el instituto amplíe su función en la construcción de un puente debe seguir integrando a la mujer rural para poder lograr este cambio de paradigma que va a empoderarlas más y le va a dar más acceso a los recursos a las finanzas a la tecnología a la información y a otros servicios así como apoyarles en su papel de liderazgo para la toma de decisiones para enfrentar esta pandemia y para desarrollar los distintos procesos ha llegado el momento de que se logren cambios sustanciales especialmente para aquellas familias en donde algunos padres también están están solos y las mujeres también actúan como padres de familia esta pandemia podría contribuir a revalorar el papel de todos los actores en el mundo rural el ICA y otras organizaciones internacionales el sector público y otras entidades involucradas en el desarrollo rural no pueden seguir operando como siempre sino que deben dar una respuesta fuera de lo usual de lo normal extraordinaria debe haber una nueva alianza un nuevo modelo de desarrollo en el que participen todos los actores por lo tanto para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible para el 2025 necesitamos primero tener en cuenta que es necesario incluir a las mujeres y a las organizaciones de mujeres en la respuesta a la pandemia del COVID 19 a los planes de acción número dos tenemos que transformar realmente la economía del sector informal para que se convierta en una economía de beneficio para todos y número tres tenemos que diseñar acciones y planes socioeconómicos que se enfoquen en las vidas y en el futuro de las mujeres y niñas rurales a manera de conclusión el ICA desea reiterar y reafirmar su apoyo para garantizar que las mujeres sobre todo las mujeres rurales sean incorporadas activamente a los sistemas políticos y sociales para poder recuperarnos más rápidamente de esta pandemia para poder obtener mejores resultados en los objetivos de desarrollo en este hemisferio y para poder obtener mejores resultados de desarrollo para todos muchas gracias gracias Beverly agradecerles por colocar en la agenda internacional lineamientos estratégicos y proponer recomendaciones todas muy relevantes para que las mujeres rurales sean parte mucho más integral en la recuperación de las economías y del desarrollo de nuestra sociedad a quienes nos han seguido por nuestras redes sociales les agradecemos haber sido parte de este esfuerzo por construir la agricultura del futuro sobre bases de equidad e igualdad para las mujeres nuestro lema es construyendo hoy la agricultura del futuro y más hoy particularmente interesa destacar que solo podemos construirla si es con ustedes y todos juntos muchas gracias gracias gracias